El día de mañana nos vamos a Guadalupe de Victoria, donde tendremos cuatro municipios más. El día miércoles estaremos entregando uniformes adicionales a los que entrega el gobierno del Estado y mochilas y artículos escolares para nuestros niños del programa Todos a la Escuela, en donde estaremos beneficiando a más de 2.500 niños indígenas de Puebla. Así es que eso lo haremos el día miércoles. El día jueves tendremos el gran evento de la feria de discapacidad, esto porque el día domingo es el día internacional de la discapacidad. Así es que el día jueves realiceremos una feria en el centro expositorio de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en donde participan Crick Telecom, la empresa CINIA, con mesa de bolsa de trabajo, donde estará ofreciendo trabajo para las personas con discapacidad. Tendremos habilidades de sistemas y diseño móvil, donde estará ofreciendo los servicios de movilidad, presentando diferentes camionetas y cargos para trasladar a las personas con discapacidad. Estaremos también apoyados por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, también con mucho trabajo para los niños con discapacidad. La Secretaría del Salud, que nos va a poner con algunas de las áreas que se están recorriendo. Para este tema, la Secretaría de Educación estará con las áreas de Escuela para Niños con Discapacidad y también estará participando con nosotros la Secretaría de Igualdad con mesas de asesoría y psicología para personas con discapacidad. Así es que, por favor, ayúdenos a difundir este gran evento. Estaremos en el centro de exposición de 10 de la mañana a 14 horas. Toda la gente que tiene discapacidad tendremos grandes, grandes servicios. Como DIC, nos ayudamos absolutamente a todo.